Mi queridos amigos y amigas, seguimos compartiendo junto a ustedes en su programa Noche para Todos, pero ustedes se preguntarán, ¿qué son estas delicias? ¿Por qué está una mesa, pero repleta de delicias riquísimas? Por supuesto, estamos en Café Yanuncay y tenemos nuestra visita del señor Tito Romero, así que bienvenido. Gracias, muy amable. Orgullosos nos sentimos de tenerles presentes aquí en nuestro local, su programa Noche para Todos, para que de ley tengan nuestra exquisita gastronomía. Y aquí, como en botica, hay de todo. Arranquemos con esta gama de alimentos, de tradiciones, de costumbres y de recetitas también y unos secretitos cuantos. Arranquemos por el tamal que decía. Excelente, con una masa perfecta y con un relleno muy adecuado y lo más rico, no cansado. Cuéntenos, por favor, de todas esas bondades que ustedes tienen en su cocina. Sí, pues para empezar, en nuestra cafetería promocionamos un producto que es propio aquí de Cuenca, como es el tamal, la humita, el quimbolito. En el tamal tenemos variedades, tanto como el de pollo, el de chancho, o el tamal de papa, que es con relleno de pollo. La deliciosa humita y el quimbolito, que tanto gustan a jóvenes, niños, adultos, apropios y extraños. El tamal tiene una harina especial y el condumio, como llamamos, también tiene una característica muy tradicional. ¿De dónde aprendió? Aprendí de mi esposa, mi esposa Chef. ¡Ah, qué bien! Mi esposa Chef, mi esposa Cuenca, mi esposa de nombre es Elsa Butama. Ella se inició aquí en esta calle de las herrerías hace más de 14 años, siendo los primeros en ocupar un sitio en esta calle, pues para ofertar a la ciudadanía el producto que hacíamos con tanto cariño para la gente. Claro, ustedes fueron uno de los primeros, ciertamente, porque este barrio estaba lleno de otro tipo de artesanías, por ejemplo, el hierro forjado, pero qué bien que les ha ido. Y la sazón es espectacular. Claro que sí, la sazón y la tensión es increíble, así que les invitamos a todos nuestros televidentes a que vengan y disfruten café ya nunca hay acá en las herrerías. Así que también cuéntenos sobre todas estas delicias por acá que tenemos, qué nos puede hablar sobre este maravilloso plato. Sí, pues como ustedes ven, además del tradicional tamal, humita y quimbolito, tenemos el tigrillo, el tigrillo que es un plato propio de mi tierra, yo soy de la provincia de Loro, específicamente de arenillas. Es el tigrillo que se lo puede probar a cualquier hora del día, sea en la mañana, en la tarde o en la noche. No es un plato cansado, simplemente es un plato que llama la atención por su sabor, por el contenido y por lo vistoso que se muestra en el plato. Además tenemos las empanadas, como ustedes pueden ver, las empanadas hay de pollo, de carne, de queso, de champiñones, de manzana, de piña, todas esas variedades, especialmente las que son dulces, les gustan los niños. A ver, no nos pasemos del tigrillo, porque para comer tigrillo hay que saberlo, el majado es muy especial, hay que saber hacer el majado, ahí está el secreto y luego repotenciado, porque el tigrillo no es solamente pues el majado de verde, sino tiene algunos ingredientes más, como por ejemplo. Sí, bueno, para empezar con el tigrillo se busca el mejor plátano. Claro. Un plátano que esté bien desarrollado, bien hecho, como le llamamos a la costa, bien desarrollado. Ese plátano, pues, una parte cocinamos, otra parte hacemos patacones, le hacemos la combinación, le majamos, hacemos la combinación para que se sienta lo suave y lo crujiente a la vez. Además, cuando se prepara el refrito para mezclar los ingredientes, tiene el cebollín, el queso, las especias y un toquecito de leche, no es mucho, de leche para que le dé ese saborcito muy especial conjuntamente con las especias. ¿Se lo acompaña con? Se lo acompaña con seco de carne, seco de pollo, un huevito frito, una porción, una capa de queso y una porción de aguacate. Me gusta perfecta. Delicioso, realmente se me hace agüita la boca por acá. El otro día me preguntaban, ¿ha probado tigrillo? Y me acordé justo de acá, de las herrerías, y sobre todo de café ya nunca hay. La primera vez que vine me sirvieron un plato de tigrillo, realmente fui enamorada. Bueno, este es el segundo plato, porque el primero ya se lanzó y de una. Está bien, está bien. Algo que me llamó la atención, la salsa. Sabe que en la ciudad de Cuenca lo más tradicional es el ají, pero hay que saber hacer el ají. Y aquí encuentro salsas de algunos tipos, pero qué bueno, le da el toquecito especial para que se pueda saborear y alimentarse bien con buen tamaño. Sí, tratamos de que el producto que se sirve en la cafetería tenga diferentes combinaciones con la salsa. Por eso siempre servimos con los tres tipos de salsas. Ya sea la salsa tartara, que es tipo, más o menos se semeja a una mayonesa. Tenemos el ají clásico ají con tomate de árbol, y el otro ajícito que es pico de gallo. ¿Qué tal si le giramos el pito? Bueno, el pico de gallo es lo que decimos, es el ají rocoto, picado sería, ¿no? Sí. Estará picante por ahí, se pregunta todo. Pero no se preocupe, tranquila que yo le doy una porción, a ver, está ahora mismo. Después nos vamos a servir todo esto, así que nuestro estómago está listo. No, usted ya se sirvió, así que no se para qué de nuevo. No, no, esto es nuestro segundo plato, vamos a ver. Este es su tamal, ¿verdad? Claro. Ok, entonces le llenamos de ají, eso. No importa, como buena suaya, a mí me encanta el ají. Ah, bueno, perfecto. Ah, bueno, creo que, como saben decir, cualquier comidita entra nomás con bastante ají. Así de así. No, no, el ají no es cualquier comidita. Ah, ni que no. Es bastante, hay bastante. Ahora, hablemos de las empanadas. Hay muchos deliciosos. Claro, las empanadas. Le cuento algo. Bueno, son tradiciones, también hay que respetar, pero algunas empanadas, por aquí pasó el pollo, por aquí pasó el queso, por aquí pasó la carne, pero aquí, en cambio, aquí se quedó. Mire usted, si me permite, mi querida Cris, mire esta de pollo. Esta es de qué? De champiñones. De champiñones, es completísima. Esta tiene guarniciones para que se quede completa una persona. Miren, qué bueno, realmente, qué bueno. Áblenos, por favor, de las empanadas, supera tan normal. Sí, las empanadas, igual, eso es sazón de mi esposa, también. Mi esposa es la que pone el toque secreto, también. O sea, tiene otra contextura, tiene, ¿verdad? Otra contextura. Sí, es este, tanto las empanadas de pollo, de carne, como las de champiñones, vienen acompañadas. Por ejemplo, las de champiñones, se hace un refrito con puerro, ¿sí? Puerro que se le da un sabor noble, tanto al pollo como a la carne, y con las especies. Y las de champiñones vienen acompañadas con queso mozarella. Perfecto. Las de pollo, pues, se mezclan con el puerro y otras especies, igualmente las de carne, el puerro y otras especies. Y todas ellas tienen, ya vienen porcionadas, o sea, vienen para que no unas vengan, no vengan ni poquito, ni mucho, todas tienen su... O sea, se nos gusta medida. Se nos gusta medida para que, al momento de que usted las pruebe, ¿sí? Como usted, mi buen hijo, lo mencionó, tenga la guarnición perfecta para que llegue a su paladar. ¿Usted se escuchó un ingrediente especial? Sí, el porro. No, no, no. No, como... Ya, imagínese usted, pone el porro acá, se abuina la empanada. No, no. Va a poner perro, se abuina la empanada. ¡Puerro! Por eso, ya vi, ustedes dijeron que como que cocina bien, que para... Bueno, en la mesa se les conoce, ¿no? Son ingredientes nuevos. No, 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 alábate, pato, que mañana amaneces hecho tirillo. ¿Sí o qué? Son ingredientes nuevos. Cuero, cuero. No he escuchado. Cuero. Cuero. El cuero, si toda la vida ha existido. ¿Verdad? Sí, sí. Ahí está. Bueno, lo que no he conocido. Yo hablaba de que las mujeres, de que yo sí, que yo sé que acá el irresponsable que no sabe cocinar. ¡Ay, ay, ay! Pero qué bien, qué bien. Le voy a dejar lo más fácil. Ya, dígame. Las bebidas. Yo apenas vine... Y le agradezco profundamente por haberme preparado un cafecito. Mientras usted habla de las bebidas, yo voy a servirle un cafecito de eso. Claro, que sí sirve así nomás, ese cafecito es súper delicioso. ¿Quién aquí? Ahora sí. Usted mismo lo puso. Usted lo puso. Vamos a hablar entonces de esta maravillosa bebida que tenemos por acá. Cuéntenos de dónde viene, de dónde rocede, de qué alimentos tiene o con qué lo hacen. Cuéntenos, mi querido Tito. Esta bebida que está sosteniendo su mano es la deliciosa yaguana, originaria de Paute. Sí, de aquí mismo en el azuaje. De Paute. Está compuesto por el almidón de achira. Ya, el almidón de achira. El almidón de achira, que es esta planta de aquí, que se envuelve en tamal. Bajo un proceso se extrae el almidón. El almidón de achira, en combinación con el ataco o sangurache, sí, el ataco, se combina también con las especias, sí. Se hace la mezcla y se obtiene un líquido medio gelatinoso, como una coladita, sí. En combinación con las frutas que vienen con el babaco, manzana y la piña, y se la toma fría. Muy bien, esto entonces, riquísimo. Solo con lo que me diga, realmente me hace que provoque probarlo. Vamos a ver a todos. Esto es todo un ratito, ¿no? Una pequeña tomadita, solo una pequeña nada más. Así, así se acaba todo lo que han preparado. Ahora sí vamos con esta bebida. ¿De qué se trata? Es el delicioso té de frutas. Té de frutas. Es propio de nuestra cafetería. Qué extraordinario. Puedo decir que es único en nuestra cafetería, en nuestra ciudad de Cuenca. Sí, partimos con su producto base, que es la flor de Jamaica, así mismo, en combinación con otras especies, se extrae lo que es el líquido rojo, porque emana de ese colorcito, de la flor de Jamaica, y se prepara con maracuyá, manzana, fresa, frambuesa, guayaba, y un toquecito de cáscara de piña, se extrae todo el líquido, y se le decora con frutas, y se está bien. Es un té riquísimo, té de frutas, se toma caliente. Perfecto. Decía el café de las cuatro. ¿Sabes qué es el café de las cuatro? Claro que sí. Se reúne la familia, se reúnen los amigos, un buen café, a las cuatro, en las tardes, cuando el sol está a punto de ocultarse, en Cuenca, antes había una traición. No sé si ahora lo mantienen. Yo intento hacerlo todavía. Pero, ¿y el café pendiente? ¿Qué es café pendiente? Ese café pendiente, creo que... Yo no sé qué es eso. Se me vienen grandes recuerdos, quizás por ahí, algún noviazgo usted haya tenido, y seguramente se quedaron con un café pendiente, ¿no es cierto? No, 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 aquí no, pendiente. No, no, no. ¿Para hacer la cuenta de uno? ¿Para hacer la cuenta de uno o no es que...? Cuenta, un minutito. Sí, el café pendiente, el café pendiente. Es una tradición, es una historia que tiene más de 100 años, la nació en Nápoles, Italia. Sí, el café pendiente trata sobre las personas de buena voluntad que tienden a bien colaborar con un cafecito, con un tamal, un moquimbolito, con un tigrillo, con una espanada, para alguien que necesite. Eso es algo voluntario. O sea, usted, luego de que se sirve aquí en nuestra cafetería, si usted tiende bien, si usted desea, deja pagando algún producto. Y nosotros estamos en la obligación de brindar a la persona que necesita, que por aquí pasan muchísimas personas, pasa el niño que vende a Chiquiola, pasan los jóvenes que cuidan los carros, pasan los jóvenes que están, les llamamos los mochileros, que pasan en los semáforos, haciendo sus malabares, o los señores venezolanos que hay bastantes por aquí. Y ya se saben, saben que aquí nosotros les damos ese cafecito pendiente, vienen a cualquier hora, vienen en la tarde, o en la mañana, o en la noche. Y siempre tengo a disposición, café de abajo tengo una pizarra donde se anotan todas las colaboraciones que nuestros clientes y amigos nos dan, para que brindemos a los que más necesitan. Qué increíble, qué fórmula, cómo nos enseñan, cada día se aprende, café pendiente, no me imaginé jamás, yo tenía una historia similar, cuando usted viaja a La Habana, Cuba, en bodeguita del medio, usted puede dejar allá un dinerito para especialmente los artistas, los que hacen los poemas, los que hacen las caricaturas, en fin. Y dice, en bodeguita del medio, usted va dando una bebidita, ¿no? Y va por allá. Eso tiene una idea, pero acá en Cuenca, que se aplique eso, no sabía. Café pendiente, otro de los motivos para venir a Café y Alunca. Exactamente, es uno de los motivos súper importantes, realmente yo me quedé con... Conmovida, conmovida, sí. Conmovida, realmente, conmovida. Y me encanta, me encanta esta fórmula que ustedes hacen, les diría fórmula, sí, porque se acoge a muchas personas, no solo ecuatorianos, no solo cuencanos, sino también extranjeros, que realmente vienen acá y piden una colaboración. Y qué lindo, realmente miles de bendiciones por este café pendiente que usted lo realiza, que nos acaba de mencionar de qué se trata. Esa es Cuenca Solidaria, esa es Cuenca Grande. Y decía que los cuencanos, no necesariamente solo de nacimiento, sino de corazón. Estos son los seres humanos que le hacen a una urbe grande. Por eso decimos que cada ciudad crece, cada pueblo crece, pero por el esfuerzo de su gente. Nosotros no necesitamos que alguien nos venga a dar como calidad, muy por el contrario. Miren ustedes, esta demostración, no decir, les ayudo sin un café pendiente. Qué manera tan original, qué manera tan especial para hacer sentir como en casa. Me voy a mi café pendiente, pero algo más. Yo debo continuar para ese café pendiente. Qué bueno, Rafa. Sí, excelente. Quisiera que en todos los lugares haya este café pendiente. Que en todos los lugares empiecen a hacer esto. Porque realmente nos lleva mucho la atención y sobre todo nos ha conmovido. Nos ha llegado al corazón. Que existan otros, pero como el primero nunca. Exactamente, como el café ya nunca hay. Felicitaciones, felicitaciones. Qué chef, qué barman, qué gente tan linda. Qué inspiración total. Llévele nuestro saludo a su esposa y a este gran equipo que trabaja. Porque es un equipo completo. Se están preocupando de lo mínimo para que todos se sientan como en casa. En este café, súper bueno café ya nunca hay. Exactamente, con todas estas delicias que nosotros nos vamos a servir a continuación. Pero le invitamos a usted. A usted, señor, señora, amigo, amiga de la evidente. Venga y visite Café ya nunca hay. Aquí cerquita, en las herrerías. Junto a Don Tito, quien le va a servir de la mejor manera. Y a todos quienes trabajan aquí en Café ya nunca hay. Le sirven como usted se merece. ¡Suscríbete al canal!